Levantale tus manos. Vamos a levantarle el Señor. Vamos a adorar lo que el Señor es aquí, el Señor es sobre los ojos. La palabra del Señor dice que el Señor es tan débil al Hijo que le adora. Vamos a plenar el Señor, el Señor es sobre los pies, el Señor es sobre los ojos, el Señor es sobre los ojos. La palabra del Señor es sobre los ojos, el Señor es sobre los ojos, el Señor es sobre los ojos. La palabra del Señor es sobre los ojos. La palabra del Señor es sobre los ojos. La palabra del Señor es sobre los ojos, el Señor es sobre los ojos. Gracias por ver el video.